Haciendo que las personas hagan mi outfit. Hola. Hola, Epa. Escoge un número alzar. 23,939. Te tomaré el 2. Para que preguntas si vas a hacer lo que quieras. Escoge un número, el que quieras. 13. Escoge un número, el que quieras. ¿Se va a mojar, muchacha? 4. Escoge un número alzar. Ponte zapatos. 20. 6. 24, Navidad. 1. Ahora sí, hacerlo. Con todo. Y si me meto con él.